Tu cabrón, this is the big one baby Me puse mi mejor Jordan, un nombre italiano escrito en la correa Los diamantes brillan con la combi nueva Y me suben la nota cuando la canción suena Te estuve buscando pero no te encontré Necesito tu número que alguien me lo dé Es que quiero enseñarte un par de cosas que sé Dame tu location pa' caer de una vez Más plata, más gasto, más ropa, más pasto Más marca, más trato, nuevo deal, contrato Gano y lo reparto en pedazo exacto No se me hunde el barco, trafico y no soy narco Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes esos locos me empate Tengo a mis haters diciéndome basta Modo Shinobi y no es roca nata Que se joda el sistema de gasta Fuerzo se gana y a gusto se gasta Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corren el duco la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' Gbenzhi y me gasté la funda Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángeles me lloran mientras que me apuntan No sé, estoy bloqueando que cambien de ruta El odio en su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta Es que este funeral voy negro como Venom Con mi double cup soy adicto al veneno Soy 4x4, soy todoterreno Me dicen las bestias, para esto soy bueno Sé frontear pero no exagero Llega a 100, vine desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quieren ser raperos Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo deal, contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco Me voy pa' Miami, me queda cabrón Me fui pa' España, me queda cabrón Me voy pa' Italia, me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería Lebrón El equipo más chico lo saque campeón Ya van 5 años, que fraco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse pa' el cheque, me puse pa' el F Los diamantes viví, la zapa con reflex Me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parejo italiano Cuenta más alta que Montes Andinos Y tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todos, por eso venimos La ropa, los culos, los kilos, los gramos Le di 360 a la vuelta al destino Subirlo, logramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Fuck that Lo tuyo a los míos no los nombra En la zapa tengo un par de cobras Le canto a la Sandra como a Donda Espero que Cáñez me responda Y los míos esperan otra ronda Fuck that Mi chale con Moncler Esa prueba de bala Bowling La liga soy dulce y andalas Estamos bien, estamos trendy Comparte el show, compro un Bentley Si me tiran no me ofendi Llego al hotel y nos le gusta el humo Pero lo transformo en muy friendly Es el duco, you know Ya supiste, mami Espero que hayan disfrutado Temporada de reggaeton Temporada de Diablo con mi Zoom Y scripune Trem쪽에 Y Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame, si no tal vez me congelo Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame, si no tal vez me congelo Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame, si no tal vez me congelo Ella conmigo caliente como el infierno Pero si quiere mami es fría como invierno A quien le estamos mintiendo Sabemos que estamos sintiendo Y aunque me gusta que te pongas celosa Juro que en este mundo mami a ti nadie te compite Es que sé muy bien que tú eres poderosa Y hace que mi presión suba sin que la ropa te quite Pero te enojaste Y la temperatura bajo como más de 30 grados Y yo no sé qué hacer Pa' que le dé calor a mi corazón congelado Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame, si no tal vez me congelo Se que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame, si no tal vez me congelo Mami, está tranquilo por ahora Pero baby, si tú quieres vamos a toa Lo mío con los porros y la motora Cuando ella se arrebata la matadora Salió con tacones alto como un castillo Si sale con sus amigas baja el argatillo Mucho, mucho flow y mucho brillo En su barrio ya famosa y no saco un sencillo Y si te tengo no te pierdo más Baby, dame una oportunidad Que aunque no tardo en llegarte Se no se está haciendo tarde Y no me hagas esperar Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame, si no tal vez me congelo Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley Hielo, mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, sálvame, si no tal vez me congelo Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, dame una vez me congelo Si quieren frontear gata tengo un montón Pa' tu tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un home run Se suelta cabrón, se suelta cabrón Si quieren frontear gata tengo un montón Pa' tu tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un home run Se suelta cabrón, se suelta cabrón Pero sabe que no, que no tienen mi flow Me pongo del show, mami, a mi nota Vete de campeón, caballo ganador Ya no sé lo que la derrota Los carros son caros, la monía violeta Un flow bacano de otro planeta Corro en el beat pero no soy atleta Un HP con todas las letras En la calle dicen que yo soy la fuerza En calle a presión imposible que tuerza Me sale solo duco, no se esfuerza Tan tirado pa' atrás que parece reversa Y se me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruza correte como el duco no le meten Culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todos saben que somos del callejón Te salimos en máscara Te sacamos el pistolón Güell, güell Culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todos saben que somos del callejón Te salimos en máscara Te sacamos el pistolón Güell, güell Pa' mí que te quiere morir Boy, niggas, don't fuck with me Fuckin' yes, we're XC Placa, placa, te llevo ahí Dede son duro, ven y cáile Estamos fire, el MPR y Rulay en Buenos Aires La Jory quiere flores, traile Yo saco el chico, pede conmigo y baile Dile a tu gato que le va Que ya yo la conozco sin quitarle el traje Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tu tengo un montón Pa' los tengo un montón La saqué del parque con un home run Cerso está cabrón, cerso está cabrón Me quieren frontear, mami, tengo un montón El diamante en bruto Mami, en España lo más duro está en emiru Puso el limón de negro y no de luto Buscarlo, se está en el corbete del du Oh, yeah Mami, ya hago money mientras duermen Te pago el pasaje pa' que venga a España a verme Y se me ofenden si todo lo que hago vende Yo sé que no lo entienden Siéntese y observen En mi equipo somos muchos y todos tenemos billetes Si no lo tienes es que como Quevedo no le metes Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tu tengo un montón, pa' los tengo un montón La saqué del parque con un home run Cerso está cabrón, cerso está cabrón Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quería subir Pensé que me quería Pero descubrí que ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí 4M por la street Caminando pa' tu casa Mojándome la suprí No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer, a la última vez que te vi me lastimé y me causaste dolor Tú y yo mi amor Ya no Ya no podemos estar juntos Y sigo solo por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espina pero la marca se hace por vida No, girl Soy al guardia del vacío pero no quiero caer Siento que soy al punto de lo que hice Brillé mo' como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No, bitch Yo al que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién es además de mí? Y no Ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo Ahora fuck jupido No soy estúpido Hoy no extraerás un hijo Que me sacaste las ganas Sueño con no verme tu cara ¿Cómo te hace la que no pasó nada? Te tomaste en serio el papel de más Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No, 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 no solo nosotros Además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir, intentaste mentir Me hiciste sufrir, quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme así el corazón? Pero ocultarlo no te salió Rompe corazones, fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hit-ton Miles de canciones en tu nombre Comment transgender, fuck no, fuck no, fuck no, fuck no, fuck no, fuck no, fuck no Call me sorry, no puedo fingir que te amo Y anoche otra vez, recordé más como él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue na' y que estabas enamorada Y no te importo si te muevas No me mi cora ya, anestesiado no sientes la Y ahora me llora sola pensando en lo que siempre olió Me convencí de que me amabas, me mentiste mami Y como un tonto te esperaba a que vuelvas a mí Me subí acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés abrir Pensé que me quería pero descubrí que ahora hay otro más Además de mí, ah, yeah Además de mí, ah, yeah Además de mí, ah, yeah Además de mí, yeah Oh, 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 oh Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah A veces nos queremos A veces nos odiamos Calor en el invierno, frío en el verano Y como puedo ser un ángel, también puedo ser el diablo El tipo que a ti te cuida, o el cabrón que te hace daño Y tú siempre regresas, cuando te vas Es tu naturaleza con mi mente jugar Hace que verme bien destreza, un amor bipolar La mentir tiene destreza, yo puedo ser igual Se te nota la maldad, eres igual a mí En mi relación pasada fue que lo aprendí Conmigo no va a jugar, no soy un tatetí Te estoy dando motivo pa' que hable mal de mí El tiempo se fue volando y tú te fuiste con él Me viste brillar y te dio con aparecer No sé pa' qué me escribes y hasta cambia de ser Me despido de lo nuestro, fue un placer El tiempo se fue volando y tú te fuiste con él Me viste brillar y te dio con aparecer No sé pa' qué me tiras y hasta cambia de ser Me despido de lo nuestro, fue un placer Pero tú siempre regresas, cuando te vas Es tu naturaleza con mi mente jugar Sé que verme bien destreza, un amor bipolar Pa' mentir tienes destreza y yo puedo ser igual Tú nunca fuiste real, tampoco lo de nosotros Pa' que arreglar algo que ya estaba roto Ahora voy pa' la disco y par de miles exploto Esa mentira, baby, dísela a otro Porque ya no te creo Aunque tu panty lo guardo de trofeo Sé que tú no has borrado los videos Pero tú pichaderas, baby, yo la pateo No te la capeo Y tú miraste cuando viste que me iba mejor Si te vas de mi vida me haces un favor Tuve que perder pa' ser un ganador Mi corazón es duro, no siente dolor Y tú miraste cuando viste que me iba mejor Si te vas de mi vida me haces un favor Tuve que perder pa' ser un ganador Mi corazón es duro, no siente dolor A veces nos queremos A veces nos odiamos Calor en el invierno Trío en el verano Y como puedo ser un ángel También puedo ser el diablo El tipo que a ti te cuida O el cabrón que te hace daño Y tú siempre regresas Cuando te vas Es tu naturaleza Con mi mente jugar Sé que verme bien te estresa Un amor bipolar Pa' mentir tiene destreza Yo puedo ser igual Tu cabrón Be one, baby Ya supiste Lo de la pasión, mamá Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Día prometimos que sería pa' siempre Dale alta Es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Y me acuerdo de esa madrugada A 160 por los topistas Y llegábamos a show y rompíamos el club No había más problemas en la vista Y me acuerdo la cara que hacía Para que me ríen me dio la entrevista Y hacíamos el amor en los garros prohibidos Anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo Que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo Que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora soy solita El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido Me piden que me calme Porque sueño con diamante Lo hago realidad Y me lo pongo de colgante Sé que soy muy poco interesante Pero soy un loco extravagante Estuve pensando en llamarte Pero la última vez no contestaste Sabía cómo eras desde antes Mira cómo me dejaste Estoy pensando que está tarde, bebé Pero mejor se preocupaste Que ya está después de nace Que ya está después del actor, bebé Que haya tarde después del after, bebé Bitch, I got a fast life, yeah Solo quiero right now, uh Tengo mucho, tengo cuánto, yeah Estoy paseando por el midtown Estoy paseando por el midtown Las dos horas son distintas Estoy rockeando la entrevista Replicando la visita Otra nota en la revista Mucho jeter a la vista Las dos notas en una lista Que sea Mary Cream Todas mis notas tienen tu nombre Contigo corro riego y no quiero un doble Si estoy mal, más tú eres el porqué Estás haciendo que el resto no me importe Quiero ser tú todo, no solo un tal vez Mami, donde quieras, en diez me tenés Tienes compasión si es que me querés Mira cómo me dejaste Estoy pensándote esta tarde, bebé Pero mejor no es preocuparte Que haya tarde después del after Que haya tarde después del after, bebé Que haya tarde después del after, bebé Me piden que me calme porque sueño con diamante Lo hago realidad y me lo pongo de colgante Sé que soy muy poco interesante Pero soy un loco extravagante Estuve pensando en llamarte Pero la última vez no contestaste Sabía cómo era desde antes No, 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 no Es otra palabra va la historia Yeah, yeah Saca en el ahí Yeah Yeah No, no, no No, no No, no No, no No, no She don't give a fuck She don't give a fuck Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor ¿Qué es lo que creo pero she don't give a fuck? She don't give a fuck Soy un shunky loco por su coca Aprovechás mis horas que son pocas Cuando pasemos a puerta a mi loco Te vas a hacer la que nata de esto te importa Y termino de nuevo con otra Ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca Quiero la reina en un cuatro de copas Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Que queremos ya salir el beat Ni heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Que queremos Ni heroína en este lío Te digo que esta pena que siento solo Me la puedes sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz Mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira Como si estuvieran odiando a los nuestros Y veo en tu cara que no te importa nada Como si hubiera nacido pa' eso Ella es una diabla, me, me, me besa Después no me habla, anoche de seis o días Sin palabras, ando perdido por culpa Esa diabla Ella es una diabla, me, me, me besa Después no me habla, anoche de seis o días Sin palabras, ando perdido por culpa Esa diabla Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere a alguien con futuro y sin tanto cambio de amor Yo soy lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck No haga que vaya a buscarte Te diga todo lo que siento Baby, no quiero frenarte Ya no me va a alcanzar el tiempo Ya no es lo mismo que antes Ahora mato por tu cuerpo Ahora mato por tu cuerpo Baby, juro que no miento Y si quieres dímelo Diabla, solo dímelo Sé que sobra andana Pero siempre hay algo que mata los de los dos Y si quieres dímelo Diabla, solo dímelo Sé que sobra andana Pero siempre hay algo que mata los de los dos She don't give a fuck She don't give a fuck She don't give a fuck ¡Suscríbete al canal! No me gustaron sus rellos y fue, igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, usted de donde está, no lo veo Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, usted de donde está, no lo veo Nightlife, stoplight, secuencias que van a mir Falta calma, por eso tomé otra pi No sé cómo dormir, ella se volvió a ir 6 a.m. vuelo pa' Madrid Y mientras fumo le pido a la luna volver a verte Y yo no sé qué voy a hacer Solamente siento que me iba a atrapar en toda muerte Mujer Me puse la Gucci con un short de night Puso cadena, estoy que goteo Sigo volando en ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Usted está donde está, no lo veo Tengo que no lo creo, transpiro oro por los dedos Tengo que no lo veo, el humo me dejo ciego Tengo que no lo creo, el Duca lo hizo de nuevo Tengo que hay goteo Quiero un Felipe Paster, Raúl de Cartier Pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer Duplico otra vez, un poco mal dolar Vivo en pendiente, mi ne, mi plata, mi ex Shout out para el Lola No me gustaron sus ruidos y fue Igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de night Puso cadena, estoy que goteo Sigo volando en ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Usted está donde está, no lo veo Tengo que no lo creo, transpiro oro por los dedos Tengo que no lo veo, el humo me dejo ciego Tengo que no lo creo, el Duca lo hizo de nuevo Y mientras fuego le pido a la luna Volver a verte, Dios no sé qué Voy a ser, solamente siento que me va a atraparlo en torno a muerte Ojalá Like Lebron, yeah Like Lebron Like Lebron, yeah Like Lebron Puta vine a ganar todo like Lebron, yeah Todos saben que el Duqueto está cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro en la mansión Puta vine a ganar todo like Lebron, yeah Todos saben que el Duqueto está cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro en la mansión Puta vine a ganar todo like Lebron, yeah Todos saben que el Duqueto está cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro en la mansión Ahora, ¿dónde están todos esos que eran raperos? Yo no juego ese juego ese 4 enero Aunque odien decirlo, yo fui el primero Y ninguno me compite, mami, sé que no exagero Cuando lo puse de moda no lo entendieron Ahora que estamos en la joda dicen, está bueno Podría estar más pegado que esto es otro trapero Pero soy más anda que aunque es lo que yo quiero Me molesta que lo que pienso lo digo Y que lo que escribo son cosas que yo sí vivo Hasta que no aprenda a tocar en vivo Novia deja que uno de estos blancos quede vivo Que me tilden agrandado y engreído Pero los mejores de acá son todos mis amigos Sigo modo diablo sin poseído Todas esas rachetas quieren fiestas con guay amigos Puta vine a ganar todo like Lebron, yeah Todos saben que el duqueto está cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte El corazón Puta vine a ganar todo like Lebron, yeah Todos saben que el duqueto está cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro en la mansión Puta vine a ganar todo like Lebron, yeah Todos saben que el duqueto está cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro en la mansión Vivo una vida de ciencia ficción La gente solo sueña con la mansión Modelos malquilan la habitación Putas se estrepan por el balcón ¿Dónde está? Volví a traer el rol Sabe que lo voy a hacer, no hurry, run No me van a matar en un callejón Va a ser un fan, va a ser como yo Pero tranquila Que todavía falta demasiado ver el follow, mira Ya que hable de mí, no tengo problema Yo sí lo fulmino Que estamos grandes para andar llorando por malentendido Y acá somos pocos locos Lo que todo no lo gusta Vine a ganar todo like Lebron, yeah Todos saben que el duqueto está cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro en la mansión No, no, no Like Lebron, yeah Like Lebron Like Lebron, yeah Caigo, y si caigo, bebe, siempre me levanto No me diga nada que yo no me espanto A ver qué dicen que no soy para tanto Cuánto, solo dime cuánto Tanto Si te vienes yo siempre pongo lo tanto Fumo moda desde que yo me levanto Con mi reventamos siempre todos los antros Cuánto, solo dime cuánto Salgo a la calle o más flip-flops Estoy más pegado que a ver pinzo Dicen que soy el niño libre Yo soy lo puesto a Jesucristo Modo diablo, son c-pistols Ella viene y la desvista Guardé la droga en la Z-plug En la mochila llevo un kilo I'm a hit boy, I'm a hit boy Por más que no quieras no van a poder pagarnos I'm a hit boy, I'm a hit boy Mírame mami, estoy puesto pa' ser millonario I'm a hit boy, I'm a hit boy Por más que no quieras no van a poder pagarnos I'm a hit boy, I'm a hit boy Mírame mami, estoy puesto pa' ser millonario Baby, I'm a hit, boy, cien caen los anillos Weep, acá hay brillo, como en los vidrios Tira y te la meto como ficha, mi negro mientras tanto baila en t-shirt Mira como se está vistiendo guiche, yo mientras tanto contando biche, biche, biche Biche, tera, entera, pero no me espera, ey Te dije no a la primera, ey Vos viniste con cualquiera, ey Yo no corro con la piedra, ey, ey Nosotros entendimos el game, game Puta, ya no hay más que hacer Dame biche, 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 tengo cero I'm a hit, boy, I'm a hit, boy Por más que no quieras no van a poder pararnos I'm a hit, boy, I'm a hit, boy Mírame, mami, estoy puesto pa' ser millonario I'm a hit, boy, I'm a hit, boy Por más que no quieras no van a poder pararnos I'm a hit, boy, I'm a hit, boy Mírame, mami, estoy puesto pa' ser millonario Iba caminando por el medio de la disco Cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa Porque quiere sentir lo que es el trap Ella es jugadora, te envenena y te lastima Poco a poco te empiezas a matar Ella es una diablo, ni siquiera siente culpa Se acercó y nos pusimos a bailar Y bailamos sin culpa Que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿En dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Estaba bailando sin culpa Ella se puso su mejor combinación Quiere moverlo con esta canción Está lista para la ocasión Es pa' mí, para ella soy yo Ella me dio más que solo su corazón Ella es mi nena, es mi bombón Arma los tragos, se enrola el blon Mientras tanto rompo el colchón Hace más calor cuando esa loca me mira Ando todo loco, con ella fumo María Quiero verte todo el día Si la pierdo a ella, yo pierdo mi vida Pero sé que esa loca vive de mentira Ando enamorado y sé que ella es una bandida Pero no me importa nada Porque bailo sin culpa Y bailamos sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Dónde había estado? ¿Qué le había pasado? Estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Iba caminando por el medio de la disco Cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa Porque quiere sentir lo que es el trap Ella es jugadora de menenes Te lastima poco a poco y te empieza a matar Ella es una diablo, ni siquiera siente culpa Se de hacer que no pusimos a bailar Y yo, nena, sabes que soy el mejor Al que nunca le dices que no El que le mete fuego soy yo Y bailamos sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Dónde había estado? ¿Qué le había pasado? Estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Oh, 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 bailando sin culpa Tengo un perro bendito que lo baila el Vaticano Los míos mueven cuerda pero no son mexicanos Y el piquete no le sube ni a trampes del antecanon Le salvaba la carrera pero nunca me llamaron Pilotos todoterrenos como el Dakar Se canso de esos gringos y ahora quiero un sudaca Y sigo esperando a ver si tu matraca Se quedo disparado dos veces como la sitaca Y se escucha shush, ella me dice shush Callao' que nadie se entera de esto La combi completa pero en secreto Baby no vimos y no tiramos ni un texto Siempre te aprendí a ven pa'ca y confía Fumemos to' el día Si salimos sé que todos nos miran Cuando perriamos se mueren de envidia Me va a matar si no lo para de mover Querían presión y están sintiendo el poder Tengo un perro bendito que lo baila el Vaticano Los míos mueven cuerda pero no son mexicanos Y el piquete no le sube ni a trampes del antecanon Le salvaba la carrera pero nunca me llamaron Pilotos todoterrenos como el Dakar Se canso de esos gringos y ahora quiero un sudaca Y sigo esperando a ver si tu matraca Se quedo disparado dos veces como la sitaca Es que tu eres salvaje Dale fuma lo que traje Una flor de ley para que te relaje Pero me gusta matadora porfa no le baje Que quiero estar pegado a tu culo con ese tatuaje Ese chulo es sinache Escucho el funeral de la canoa y sus amigos bajan todas Ese chulo es sinache Me tiene pensándola toda ahora mi día o la salvadora Tengo la Jordan de la 1 hasta las 7 Si tengo ganas me la compro hasta las 13 Estoy matándola desde los 17 Salvamos el mundo de la 1 hasta las 7 Me va a matar si no lo para de mover Querían presión y están sintiendo el poder Tengo un perro bendito que lo baila el Vaticano Los míos mueven cuerda pero no son mexicanos Y el piquete no le sube ni a trampes del antecanon Le salvaba la carrera pero nunca me llamaron Pilotos en todo terreno como el Dakar Se cansó de estos gringos y ahora quiero un Sudaka Y sigo esperando a ver si tu me atracas Se quedé disparado dos veces como la Sitaka No, solo se quedé parada Si no me atracas ¿Qué me atracas? Puede que me piden fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juno a mi nombre, nomás que dejen de mentir Magdalena, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí, todo escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Junen mi nombre, nomás que dejen de mentir Magdalena, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí, todo escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Beba, vamos, solo como quieras esa nena mala No es para cualquiera, tú a mi mamá Toditas me tiran de mí, te hablan mal Pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora, vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esas guachas hablen todas que sí Te hablan mal de mí porque yo nunca le di bala Yo soy una loba, nadie la controla La dejaron sola, pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, Jory Sigue moviendo que me encanta tu body Dale acá abajo hasta que explote ese yoy Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, me ven, no saben nada de mí Cuna mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Contale que tengo mis toas escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tienes miedo Que tu cara está mojando por lágrimas Yo sé que te lo comas y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo Otra me llaman para el faranduleo Mi corazón es tuyo al igual que en la calle Si alguien te destruye yo te curo El dinero del curro con vos voy a gastarme Tu re que se calla, te juro De mi espera lo que nadie le da Es del barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera De mi espera lo que nadie le da Es del barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy con mi baby escuchando Romeo Todas mis amigas vienen con cuentos pero yo ya no lo leo Es tan celosa porque a todas las piteo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares más baby Voy por ti esa ho' no comprende De to' el justo to' to' el que me enciende Tira Louie que yo a comerte Puede que te rompa el toto nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen bebé no saben nada de mí Una es mi nombre na' más que dejen de mentir La duna de ella me llamó para el faranduleo La buena espera es un mensaje ninguno lo leo Con tal es que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Mití, mití, fiti, 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 vamos y vamos Sabe que la quiero cora de gitano Dos besos en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora, le dio un fraco, me dio un ramo Me dio su cora pa' que me aleje los gramos Nos peleamos parte, a veces nos celamos Pero después en secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia, yeah 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 Mandido, Tiago, dímelo rey Veja in the mix, duco y uno, yeah La mami viene solo así en el Vista Tyco Quiero una que me cante como Jenny Aiko Una nota cabrona, fumo y quede psycho Estoy tan alto que la vuelco como Michael Si saben como soy, no me den el micro Tanto dinero me tiene hecho un fallo Naiko No quiero enfrentearme con la cuenta de banco Que tengo más millones en la nube de Aiko Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado Lo siento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado Lo siento En mi país, yo soy lado de la experiencia Lo hicimos chili, más le dimos con paciencia Ando en Miami, estoy haciendo diligencia Yo doy la clase, el regreso no es pura ciencia Tu novia me hace servicio de inteligencia Con los tintes negros, pero tengo transparencia Si me encuentro a la poli, yo voy a fingir demencia Me siguen las modelos, ya mi mamá es una agencia Y las botellas arriba, que yo pago la vuelta Este año pego dieras en el top cincuenta Y reafajas son los versos y la tormenta Mi hermano no es mecánico, pero tiene herramienta Mi disco le fue bien y eso que ni vi la venta Lo sé por los ceros en los saldos de la cuenta Nos mantenemos low y real como noventa No sé manejar, pero me voy a comprar un tela Tengo la calle prendida y no soy vándalo Y yo tengo un flow desde que era menor Mami, armemos un escándalo Que tengo par de moli en el pantalón Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento La mami viene sola así en el Vita Taiko Quiero una que me cante como Jenny Aiko Una nota cabrona, fumo y quede psycho Estoy tan alto que la vuelco como Michael Si saben como soy, no me den el micro Tanto dinero me tiene hecho un fallo naico No quiero enfrentearme con la cuenta de banco Que tengo más millones en la nube de Aiko Pellaca, 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 P Contigo, en las Bahamas Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío, imagínalo Vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete mientras te hago el amor Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío Me gusta lo simple Me, me, me Me gusta lo simple Me gusta lo simple Que me llame drogada si sale lo finde Me gusta lo simple Ella sabe que acelero, esa curva sirve Me gusta lo simple Lo hago también que su novio parece invisible Me gusta lo simple Me la tomo chocolate Kinder Que bien te duce ese vestido con esos arepas Mamacita, me muero por cogerte Por tenerte aunque sea dos minutos de frente Sin hablar, solo fumar y a los ojos verte Ver como se hacen chiquititos Ya somos un par de fritos Seguro que existe el mito Que muero por tu culito Ey, tienen razón de eso Pero si allá no pude verte Fue porque el caí preso La verdad te lo confieso Me agarraron con la weed Me agarraron en la pendeja Estaba pensando en ti Con la baba en la camisa Con la baba en la repisa Bien trabada mi sonrisa Traigo el queso y no soy pizza Ey Mami estoy por el queso Estoy juntándome el peso No quiero terminar preso Soy real hasta los huesos Me gusta lo simple Que me llame drogada Si sale lo fin de Me gusta lo simple Ella sabe que acelero Esa curva sirve Me gusta lo simple Ey, se convirtió en tu pussy Lo más bonito de la vida Parte de la music Soy un malandro mi amor También puedo ser cussy Para aquellos que te hagan daño Tengo una UCI Estamos tose y tose y tose Bese y bese y bese Roce, roce, roce Crece, crece, crece Esta locura ve guía y me mece Cada vez mami nunca me enderece Ando en la calle pero no en la trece Nunca voy a decir Y es tarde pa' que empiece Yo decido cual dice Es el que se cuece Sé que hay mucho pussy Pero quiero de ese No creí en nadie Y sé que reces Solo con un beso Salgo blesses Se escuchan disparos Si no es el western Chaleco antibalas Texas Ranger Me gusta verla Cuando sale de bañarse Me gusta verla Desplazarse Me gusta verla Reinarse Me gusta verla Es arte Me gusta lo simple Que me llame drogada Si sale lo finde Me gusta lo simple Ella sabe que acelero Esa curva sirve Me gusta lo simple Que me llame drogada Si sale lo finde Me gusta lo simple Ella sabe que acelero Esa curva sirve Me gusta lo simple Lo hago también Que su novio parece invisible Me gusta lo simple Me gusta lo simple Me la como chocolate De kinder Me gusta lo simple Que me llame Si esta drogada Lo finde Me gusta lo simple Que sepa que Que ella arriba A mi me sirve Y me gusta lo simple Que me llame Si esta drogada Lo finde Me gusta lo simple Me gusta lo simple Me gusta lo simple En el cuello tengo H.I.E. Mami, me siento como U.U.A.B.O. Juego como 10 T.I.E.G.O. Ella quiere un D.I.A.B.L.O. En el cuello tengo H.I.E. L.O. Mami, me siento como U.U.A.B.O. Juego como 10 T.I.E. Ella quiere un D.I.A.B.L.O. Vengo de la era del hielo, pero no me descongelo. Los códigos no se perdieron, mami, los mantenemos. Tengo tanto hielo en el cuerpo que parezco frosono. Decí que la cosa ahora está fría, por eso controlo. Por eso controlo. Por eso controlo. Oh, my God. Nunca estoy solo. 0800, Don Ron, donde quiera chaleco de oro. El barrio nos quiere, sus gatas nos miran, nos quisieran todo. Pero lo que ellos no saben es que esto para mí es todo. No tengo a mi negro del hueso, no ando por todo el globo. El barrio nos quiere, sus gatas nos miran, nos quisieran todo. Niño, no te metas atrás porque esto es la boca del globo. En el cuello tengo H.I.E.L.O. Mami, me siento como un J.U.A.M.E.L.O. Tengo como 10 T.I.E.L.O. Ella quiere un D.I.A.B.L.O. Lo va a parar si no caben mis caras, que voy con Reflex, Reflex. Buscamos las celas de hoteles de todos los lugares, mejor que se quejen. Me vieron salir con el Obi-Wan Shot, es obvio que es junta de jefes. Tengo de shooter al lado SX, tengo de shooter al lado SX. Primera línea, Lombardo y L.A.B. Los que disparan no están para el training. Esto es pa'l barrio, boteo L.A.B. Yo no le creo aunque ella me haga. Estoy fumando con gusto a menta. Fumo con los Obi de su cosecha. La cosa está dicha, la cosa está hecha. En mi cuello brilla H.I.E.L.O. Mami, me siento como Q.U.A.B.O. Juego como 10 D.I.E.G.O. Ella quiere un O.S.X. con la mamá. En mi cuello tengo H.I.E.L.O. Mami, me siento como Q.U.A.B.O. Juego como 10 D.I.E.G.O. Ella quiere un D.I.A.B.E.L.O. Es lo que combina yo, yo soy. YELLO YELLO Quiero verte de nuevo Recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo Cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero Brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellas, tú eres el cielo A ti no sé decirte que no Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Yo veo una vaina rata Las estrellas se apagaron Porque tú te prendas Qué buena que estás Quiero amanecer Y que mi cama me sorprenda Eh Tú te me pegaste Y no te sueltas Eh Ven bailemos la cámara lenta Tú na' ma' Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Tú na' ma' Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina rata aca Es lo que buena tú estás con tu bum 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 Te voy a darte por tu bum 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 Con el atacheco mami tum 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 Se lo hacemos en el carro Va a hacer brum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y rica wow 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 Con actitud Yo soy y voy a darte una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina rata aca Te mueve fantástica Hacemos una dupla galáctica Y diría en la escuela Si tú fueras la profe de matemática En el amor tiene práctica Solo hace pose cinemática Al lado tuyo Al resto de los cuerpos parece la Antártida Y me puse pa' tu vaina Si tenía reglas yo le puse final Guardo cada beso dentro de una timeline Yo te elijo como Walker en el skyline Y si tú quieres Yo te busco mami después de las nueve En las que me parecieron diez Ahora son los nueve Estoy llamando al abogado Para cerrar el contrato Que quiero que me renueves Me pones en una vaina loca Te veo y me sube la nota Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata La vaina loca No es la vaina No es la vaina No es la vaina No le doy No es la vaina Manuel Turizo Valar, yeah Fue a la vaina Julian Turizo , It Just Mind Dimelo, podcasts Nos fuimos un diario De la vaina Penal, un bandado masnola Una vaina loca, una vaina loca Nada es como esto de mi vida Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino en Malbec de Mendoza para matar la sed Fumo una coach del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida No sueles gustarme a hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuatro cosas que pasaron en la predecía Leave me alone, I got my black boots, Russian cream Sonando el night, un rompiendo stream Los bros me dicen que tengo que parar a little beat, a little beat A little beat, a little beat, a little beat Yo no le dejo ni a little beat Famosa el tiro, Robert De Niro, dólares en un giro from Miami Beach Ropa nueva pa' mi pana y la mitad me la regalan, ah Haciendo escala por Dalai, parece que en los pies tengo alas, ah No volé el fin de semana, estaba con mi dama y no salí a la cama No entendí el celular, fue acá la reunión en la suda la fama Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Ya está aquí más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera de la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Ya está aquí más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera de la calle se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué de Argentina a las 6 Un vino malo y de Mendoza para no te placer Fumo una course del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé dónde voy yo más Un vino malo y de Mendoza para no te placer So many times I've forgiven you In my mind My dreams keep wanting me I can't go sleep Es el Duca y un amor Y tú lo sabes, mam Tú eres mi hijo y tú y yo Están escuchando temporada de reggaeton parte 2 Si ven que el disco vende con suerte y si no suerte fumando un par de verdes Temporada de diablos comienzo Gracias por la espera Prometo que va a ser recompensada Acompáñenme en un nuevo viaje hacia el futuro La vuelta La vuelta 20 de julio 20 de julio la vuelta La vuelta 20 de julio